hola muy buenas tardes qué tal chicos bueno decimos que vamos si 10 12 13 14 15 16 no sé cuántos programas llevamos ya de hablando de bodas y hoy también tenemos otro programa muy chulo tenemos por ahí aluina de pica pica la primera así la hemos añadido en directo vale vamos a ello un segundín que la voy a buscar por aquí así está conectada vale aún no la veo conectada vamos a esperar un poquito a ver si damos contrado aluina por aquí darle unos minutitos porque a veces sí que es cierto que tarda un poco en que los directos entren a los seguidores vamos de nuevo y bueno también es cierto que la acabo de ver por ahí en la calle trabajando bueno trabajando en la calle la acabo de ver y no sé si le daría tiempo así ya tengo ya la tengo ya la tengo hola 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 y maría que salió ahí de lao y tienes alguien por ahí atrás que también lo estamos viendo a la sofi claro bueno qué tal todo bien todo bien una tarde muy aburrida boris bueno sí como todas me parece a mí pero es lo que toca es lo que toca bueno si me viste conmigo sí sí hoy sí que hicisteis algo por lo menos no fue unas risas casi estuvimos animando y todos los vecinos bueno porque todo esto luna también es vecina la desde mi balcón cuando salgo a pleno nos vemos casi estamos ahí al lado al lado bueno a ver cuéntame presentante quién eres y esas cosas bueno soy luna somos de librería pica pica y a casinha de mamalú no soy yo sola yo somos un poco un equipo equipo familiar hijas novios de hijas yo hijo todos a la vez no no ahí trabaja todo el mundo la verdad que sí así me gusta entonces cuéntame dónde estáis porque claro estamos a ver en berin te conoce todo el mundo eso ya te digo yo que sí pero claro si está viendo gente de todos los lados dónde estáis saber contarme un poco estamos en avenida portugal número 109 enfrente mismo del instituto antes estábamos un poquito más atrás pero nos vinimos ahí porque es un bajo mucho más bonito luminoso y yo creo que quedó mejor que el otro sí sí muy chulo y sobre todo que está en un sitio muy estratégico es decir enfrente al instituto una calle súper principal la verdad que está muy muy guay cómo os pueden tener por internet por internet cómo os pueden encontrar pues mira nos pueden encontrar por las redes en facebook y en instagram bueno a todo esto no funcionamos mucho perdona que te corte nada nada de boca a boca de boca a boca vale que bueno ya sabes que perino es un poco eso de boca a boca si lo haces un evento y después vas haciendo alguno más alguno más y bueno es la mejor es la mejor publicidad el boca a boca y cuando hacen las cosas bien como digo yo es una pilota de nieve empiezas con poquito 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 va aumentando aumentando y genial muchas gracias no no la verdad a ver no es porque estés ahora en directo y estés delante mía pero es que todo lo que tienes hecho es espectacular vale siempre te hemos coincidido un montón de bodas y no es porque estés tú obviamente pero es verdad es cierto la verdad que se nota que cuando hay un evento que está decorado por ti está genial no no pero un momento te vemos bien te vemos bien ahora sí tenemos genial y te escuchamos de maravilla no ahora no ahora no algo tocaste que algo se movió ahí ahora a ver ahora bien bueno cuéntame un poquito cuéntame un poquito también sobre los detalles ahora ahora estamos viendo más la luz de arriba que a ti ahora ahí 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 te vemos muy bien de ahí 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 perfecto aparte no pasa nada ya te conocemos ya lo importante sabes que es que son muy guapa ya te conocemos porque bueno también aparte tienes que hay que contar que tienes tienes un paz también claro que no te conoce por una cosa te van a conocer por otra entonces te voy a preguntar sobre el tema de las bodas vale ubisatos eso es coronavirus ten cuidado de eso nada es corona el virus está fuera es la cerveza la cerveza no que soy la reina de alvarellos no sabes que soy la reina de alvarellos o como no sabías que era la reina de alvarellos no no sabía claro entonces sí que no sabía claro corona corona ya está ya está oye una pregunta a ver sobre el tema boda sobre todo sobre todo el tema de los detalles vamos porque sé que vendes montón tema de detalles de boda que es lo que te suelen pedir los novios que el que costa más original te suelen pedir o que que sugerencia dices tú para las bodas a ver bueno parte siempre del catálogo no les enseñan los catálogos si ellos los ven y tal después es verdad que hay gente que quiere cosas diferentes entonces por ejemplo yo me acuerdo una boda que era en navidad muy pequeñita por supuesto y entonces los novios regalaron un décimo de lotería de navidad super original caro por eso super original y bueno te piden un poquito de todo desde el típico espejito hasta yo que sé el gin tonic preparado petacas un poco de todo sí sí y lo más original que tienes hecho aparte del de eso es original la verdad que sí pero también sale caro porque a 20 euros el décimo claro era una boda era una boda de 50 personas pero bueno un detalle original espera permítame que bloquee que acaba de entrar aquí un tal adrioso 91 lo voy a bloquear vale para que no nos escuche no no hombre después después lo bloqueamos que me está preparando la hamburguesa y después no me la da vale vale entonces lo dejaremos lo dejaremos bueno a ver que tengo por aquí alguna pregunta preparada para ti a ver cuéntame yo que sé el decorado más original que te tienen preguntado he hecho mejor dicho lo más original que tienes hecho una boda el decorado guau esto que me pidieron fue super original o diferente o divertido que pudo ser a ver cuéntame un poquito bueno a ver yo yo apartado siempre a ver cómo decirte a mí me gusta que las bodas vayan desde el principio desde la invitación cuando me cuando me encargan a mí todo vale desde la invitación hasta el final el mismo tema te quiero decir que lleva un enlace todo una temática claro por ejemplo yo me acuerdo de la boda de mi cuñada marta vale que me dijo que quería un atrapasueños y toda la boda fue atrapasueños y cómo se llaman y girasoles sí es cierto estuve yo y el atrapasueños no es atrapasueños normal era era el de ella sí el de ella todo es de ella lo tiene tatuado por eso por eso era el de ella el tatuaje de ella claro donde se casaron quedó muy bonito todo precioso sí me acuerdo que hacía hacía mucho calor me acuerdo de ese día que hacía bastante calor 45 grados en castrelo sí sí me acuerdo perfectamente sí sí cuéntame cuéntame después yo que sé tengo otras por ejemplo que te dan un color otra por ejemplo que todo fue sobre verde botella no perdona verde agua estuvimos intentando encontrar una tela aquí en en berín no hubo forma después nos fuimos a la vez se lo hubo forma y al final tuvimos que traer de alemania para que fuera todo si verdad el sa y el sa y felix sí y vino la tela de alemania y después bueno tuvimos todas las cosas cada boda es especial esa porque tiene lo que sea posee mi cuñada en el atrapasueños en la espalda es a la boda de alemania pero para mí todas las bodas son especiales todos los especiales todos tienen tienen algo ostras ahora que dices el felix lo de tiene razón que tenían es el color en eso aunque bueno si esos novios lo pasaron también en la boda que fue de salvador de escándalo yo creo que entraron desde el primer momento hasta el final montando cristo en la boda se lo pasaron muy bien hombre yo creo que es la boda en la en el mcdonald's y era igual porque fue una totales sí sí no sé si te acuerdas de la bicicleta que la bicicleta estaba dando la bicicleta y no tenía no tenía aire no tenía aire y la bicicleta andaba que te cagabas bueno si la siguiente boda ponle candado a la bicicleta porque madre mía sí menudo cristo con la bicicleta bueno después bueno fue una pena porque sí que este año teníamos una súper súper original pero bueno vamos a ver lo que pasa yo más o menos creo que sé lo que pasa que no se va a poder celebrar pero era de cine todos los de invitados tenían que ir disfrazados de cine te quiero decir de star wars un montón guay guay súper original me gusta me gusta me parece original y por lo menos también diferente pregunta día de la boda cómo organizáis todo eso porque realmente no es llegar y ala tocar un botón como el fotógrafo que es llegar y tocar el botón cómo hacéis esta maría esta maría y riéndose como cómo hacéis porque yo os tengo visto trabajar y eso es una locura porque en esta casa estamos muy locos entonces yo me levanto y digo tú 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 y queda todo organizado pero a ver tienes un poco la base el día anterior y un poco lo que quieres hacer y tal pero en principio organizamos ese día vale y darle caña a tope no vale de caña sí es cierto es cierto básicamente porque nunca puedes contar con el tiempo asegurado con que llegues allí y que no haya un cambio por ejemplo de mesas que siempre es toda última hora sí la verdad que sí es cierto y claro como tienes que montar antes que lleguen los novios no vas a montar una semana antes lo tienes que montar el mismo día y eso pero bueno que tienes que te eche en mano pero creo que te vas a ser muy empleado ahora el taladriese creo que se va a escaquear bastante sí 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 yo creo que es una cosa lo vamos a traer a hacer los servicios allí donde vayamos va a ser seguro ya te digo bueno en una boda dime qué es lo que más te gusta de una boda y qué cambiarías de una boda realmente a ver me gusta muchísimo la boda cuando cuando me involucro y los novios se involucran conmigo y hacemos un equipo vale que ya te digo yo creo que menos en una en todas entonces me encanta me encanta que me llamen a última hora lo que no sé qué hacer con esto lo que no sé y podérselo resolver vale tanto en bodas como en comuniones realmente porque también las comuniones es algo que también mucho ahora estamos hablando de bodas pero el tema de mesa dulce en comuniones tema de recordatorios detallitos y eso es decir te tiene que poner loca reconócelo sí pero sabes por ejemplo lo que pasa mucha gente viene y te dice yo quiero una mesa dulce como esta que hiciste nunca repito las mesas dulces nunca eso por un lado y después me gusta copiar te quiero decir yo prefiero que me digan mira quiero este tema y desarrollarla vale no me gusta ni copiar ni repetir creo que bueno cada niño es una es diferente y es y lo vas amoldando un poquito también al gusto del límite sí vale y me tiene y me y me y me tiene que gustar a mí porque ya no es la primera vez y tú lo sabes porque que tengo una mesa hecha y la deshago y empiezo otra vez cierto es cierto tiene que quedar perfecto la verdad que sí y bueno se queda perfecto siempre y te fue escucha y te juegas mucho porque a veces en una mesa habías puesto unos tarros de cristal que tienen muchísimo valor ya no económico si no sentimental y después esta mujer y los tarros sabes que sentimental mente para sí tiene muchísimo valor y claro que dan bonitos pero qué miedo me da los primeros tarros que los primeros tarros del alfonso que sepas que en una boda me desapareció uno pero apareció sí claro es que es los tarros como la bicicleta es muy peligroso todas esas cosas en la boda sí sí es locura bueno veo que lo más te gusta es el equipo que haces con los novios la amistad que coges con ellos y es cierto yo creo que todo el sector al final acabamos siendo como parte de la familia pero sí que quitarías que quitarías en una boda al fotógrafo no vale dime otra cosa pero te bloqueo maría que va sabes lo que creo que sí que ese día debería ser para los novios invitados por ejemplo bueno es verdad que ahora ya no es como antes no y cada día menos te quiero decir eso de marcharte a cabreiro a al monte rey a no sé dónde hacerlas y después creo que otra cosa de las que no es que no me guste que cada novio tiene que hacer lo que le parezca vale pero por ejemplo yo sería de las que los detallitos que pierden muchísimo tiempo entregándolo y cortan ahí un poquito la boda pues yo por ejemplo sería partidaria de que lo pusieran ya en el plato sí en la mesa correcto eso siempre recomendamos porque primero se dan siempre al final al final de todo se junta con un montón de cosas hay un montón de invitados la mitad de los invitados uno está en el baño otros que al final uno se va a seguir y otro lo pierde yo creo que es la mejor opción y ya lo está haciendo muchísima gente que el detalle esté en la mesa se pierde muchísimo menos tiempo y realmente la gente lo puede ver y disfrutar yo creo que es la mejor opción hombre salvo esos detalles especiales a los abuelos a los padres y tal que genial vale porque es que si no se hace la boda ese trozo súper largo bueno es un consejo mío es un consejo mío tuyo y bueno incluso los djs que también lo aconsejan y yo y yo como fotógrafo también y los de los salones también lo aconsejan y creo que eso se está cambiando la tendencia y ahora muchísimas bodas dejan el detalle ya en la mesa en el cuarto sí exactamente sí sí y no se pierde una mesa o te quiero decir yo por ejemplo el año pasado hice una mesa vale una boda perdón y en una mesa tenían los detalles y cada uno cogía el suyo sin problema eso eso ya es más complicado porque ya sabes lo que pasa bueno me llevo uno para el vecino y otro para el y va a ser la mejor va a ser mucho mejor y una pregunta cuánto recomiendas que te llamen antes para preparar una boda una comunión o algo con cuánto tiempo antelación porque claro esto no es del día de un día para otro yo que sé es que eso también va un poco en la en la forma de ser de los novios ya sabes tú que hay novios que son súper preocupados y a lo mejor que te encargan con muchísima antelación otra otras novias al contrario yo sería ocho días antes teníamos ocho días antes teníamos los detalles los detalles sin escoger para una boda de 210 personas perfecto ocho días antes oíste pero bueno tenía los zapatos de novia también sin comprar que quede claro y el novio novio tenía novio sí porque ocho días antes por lo menos claro porque hay gente que se agobia mucho vale que pasa que yo lo digo siempre que es mejor a esperar dos meses antes de la boda porque porque tú a lo mejor cuentas una boda imagínate de 300 personas o de 250 personas y después que te que te vayan a la boda cien cien vale te gastas un una pasta y en los detallitos y después te quedan que total te queda ya te entiendo la verdad que sí pero bueno hasta que no tienes que necesitas mucho tiempo para preparar porque el detalle no es que va todo envuelto con papel tal entonces sí pero yo no no yo no haces todos los eventos vale tú imagínate que tengo el sábado y el domingo bodas y comuniones se empieza a trabajar en lo que es envolver no no entender los detalles pero sí pero sí envolver y todo lo hacemos todo en esa semana madre mía las mes el mes de agosto tiene que ser locura pues las comuniones de mayo junio y mayo y tenemos suerte y todos los meses de verano fueron locura y después el fin de semana en el paz cuando duermes cuando duermes el domingo por la tarde el domingo por la tarde madre mía que locura oye una pregunta porque tienes hecho muchísimas bodas dime yo que sé la anécdota más graciosa ahora mayor locura yo que sé que te tiene a ver o bodas o comuniones que te tenga pasado en una comunión en una comunión que pues nada estaba preparando la mesa dulce llevábamos la porque sabes que bueno que a veces le pongo pues el macaquito que quieren con el nombre y tal y entonces bueno estaba la tía de checa la tía de checa estaba invitada a esa boda y estaba en el restaurante y entonces viene y le pregunto te gusta y me dice sí y me dice y cuando vas a hacer la de hugo y le digo yo esa es la de hugo no de javier me dice no es la de hugo le habíamos puesto cambiado el nombre al niño sin querer bueno pero eso creo que pero fue una anécdota pero forma net a ver no no me suele pasar pero bueno desde aquella bueno y también otra cosa en una etiqueta también que nos nos equivocamos y le pusimos que se había casado el año antes también hay que probar hay que probar pero escucha le pasa a todo el mundo yo ya tengo a veces he hecho trabajos y cuando viene el álbum yo que sé de un bautista con mierda que escribí mal el nombre porque claro le ponen cada nombre más raro a los niños que a veces tienes que que decir a ver cómo coño se escribe esto ahora ya lo tengo por norma escríbeme cómo quieres que se llame tu hija porque claro seila con la h intercalada con y y con w no sé cada uno de eso yo no hablo mucho porque también mi nombre tiene tela pero sí 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 que pasa entonces no es la única no pero bueno a ver qué fue pues eso lo típico que después las etiquetas de los regalos y todo iba perfecto pues no sé a la hora de imprimir de no sé qué le pasó y le puse al niño no creo que eso es problema del diseñador que tienes la empresa adrián no creo que se llama es un encanto pero bueno tengo una familia que es un encanto y la verdad me ayudan y lo más importante que cuando llega esa temporada bueno más hacia el final agosto septiembre vale que me vuelvo la tengo la cabeza a mil y me ayudan un montón tengo que decirlo que si no fuera por ellos yo no esto es un equipo lo vamos a echar de menos sobre todo adrián porque se me va y coincidía con él porque trabajo con él muchísimo él tiene una empresa de drones y aparte también era dj y también te ayudaba a ti el pobre estaba multi multi función y lo vamos a echar de menos pero bueno pronto estará por aquí ya otra vez pero bueno tú sabes que todo funciona cuando yo lo digo siempre a ver tú hablaste del alfonso que yo no iba a hablar que no iba a hablar el alfonso funciona porque somos un equipo porque está jorge estuvo fidel estuvo paulino estuvo toda la gente que fue pasando manso abelino sí sí y en esto lo mismo y un poco bueno pues vamos llevándolo así bueno pues esperemos que pica pica dure tanto como para alfonso madre mía por qué bueno a ver porque cuántos años llevaba alfonso madre mía pues mira vamos a ver mi padre hoy tendría 92 perdón 99 años se murió lo abrió a los 16 muchísimos muchísimos 80 y muchos 80 y muchos a ver si estamos duramos tanto como van alfonso nosotros bueno y nos saludamos y nos saludamos por el balcón eso por supuesto bueno vamos y ganamos más pasta y nos hacemos un chalé que esto vale otra cuarentena en un piso no paso vale bueno pero tú mira yo pues yo mira yo mi casa en este bueno que no es mi casa estoy encantada soy feliz en esta casa no me gustaría tener otra si bueno estaría tener otra yo en mi casa en el pueblo estaría genial eso es una cosa solo me falta una cosa yo no puedo hacer una barbacoa porque no tenemos eso sí ya pensé hacer una barbacoa yo pero digo esto va a oler mucho pero bueno bueno un besote vale bueno venga venga gracias por contar conmigo nada por supuesto bueno chicos pues nos vamos pasienzo nos vamos cruzar las estibadas a ver cómo está el tema de a ver si tenemos por aquí creo que nos entra ahora rocío no yo creo que sí lo que era rocío la segunda vamos así la hemos invitado bueno gilmo ya la veo conectada ya veis en contra rocío pero bueno lo de siempre la primera conexión es fácil porque realmente no tengo a nadie conectado pero ya hay 53 y a rocío no me la veo a ver si no bueno el orden de factores no altera el producto bueno mañana voy a traer música y en estos momentos que estoy buscando a la gente os pongo música vale pues nada rocío no la veo yo creo que le voy a dar un susto a mis amigas de gilmo y las voy a meter ahora sí ya de repente porque a rocío no la veo nada 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 los vecinos que me llaman a rocío que se me conecte vale nos vamos a joyería gilmo ¡hello! ¡surprise! ¡sorpresa! bueno estabas programada para un poquito más tarde pero bueno ya que estamos ya sí ya lo hacemos a todo esto es que os veo os veo no sé qué os pasa hoy muy baja ponte de puntillas ahora ahora se me ve el aire acondicionado eh ahora te veo sí ya ves muy bien te vemos algo te vemos algo pixelada yo creo que es que no debes tener buena cobertura ¿tienes wifi? hola ¿ahora? ahora va bien bien bueno nos vale ¿no? sí vale nos vale nos vale a ver cuéntame ¿quién eres? ¿dónde estás? ¿qué haces? esas cosas a ver pues yo me llamo Ana y junto mi hermana Sandra soy la segunda generación de joyería gilmo tenemos dos tiendas una es más dedicada a joyería y tenemos otra tienda que es un poquito más jovencita que es regalos gilmo que está más dedicada a tema de detalles de comunión bautizo bodas más de artículos de regalo ok y los dos están en sinzo en sinzo del libro vale tenéis página web ¿no? tenemos página web sí y un bolígrafo y tienes un bolígrafo ¿a que sí? y tengo un bolígrafo clic 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 se escucha el bolígrafo se escucha un montón vale vale claro vale 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 rocío mira rocío me está llamando por videollamada imagínate le tengo que explicar a ver si hay algún vecino que le diga rocío no es por videollamada no es por videollamada es por instagram vale la pobre no lo explique yo bien pero bueno malo será algún vecino le dirá cómo se tiene que poner seguro la llamada del hormiguero seguro se pasa se pasa bueno te cuento te cuento un poquillo eh tema alianzas sí cuéntame te cuento cómo hacéis el tema de del tema de las alianzas cómo trabajas ese producto qué es qué no es a ver cuéntame a ver pues mira nosotros trabajamos con varios fabricantes a nivel nacional eh trabajamos con varios porque así podemos ofrecer un poquito pues varios acabados y tener la alianza más personalizada más personal para los novios eh ellos tienen ya en la joyería una tablet donde pueden configurar ya la alianza hace acabados y los diseños que ellos quieran y poder ver ya un poquito el modelo cómo va a quedar la alianza y nosotras nos encargamos casi un poquito más de asesorar la calidad o sea que sea una alianza también nos preocupa mucho que sea una alianza que dé un buen resultado para que los novios pues a largo plazo la alianza se vea bonita se vea bien nos centramos un poquito más en la calidad ok cuéntame un poquito a ver eh los novios pueden participar digamos en el diseño en los acabados cuéntame un poquito cómo es ese tema porque ya veo que las cogen con una iPad ¿cómo hacéis? mira nosotros eso es totalmente diferente eso sería una fabricación nosotros luego tenemos una colaboración con Pablo Cima de Vila que es un joyero artesano donde hicimos una colección pequeñita para que los novios puedan ir a ver el proceso incluso a participar incluso hay algunos novios que llevan a lo mejor pues alguna joya que le dio su madre o su padre que tenga un valor sentimental y ven el proceso donde esa joya acaba formando parte de su alianza es un proceso muy chulo vale entonces ya veo que los novios los tenéis a tope ahí preparando alianzas a tope a tope de hecho la otra tienda Regalos Gilmo nació un poquito pues para eso porque teníamos muchísima demanda de regalos para comuniones, bautizos, bodas y pues es lo que ofrecemos un poquito en Regalos Gilmo está más orientada a los regalos tenemos ahora abrimos la galería de Sargadelos que la verdad es que es un triunfo los regalos de Sargadelos y eso un poquito más enfocada para los regalos regalos de bautizo para los invitados de la boda también tenemos detallitos aniversarios y todo aniversario, 50 aniversario, 25 que se está celebrando mucho sí y ahora que viene el día de la madre también estáis a tope porque tenéis página web ¿no? por lo que veo tenemos página web sí vendéis online vendemos online cumpleaños de cualquier madre ¿cómo puede ahora un hijo bueno o una hija buena arreglarle algo? ¿cómo podemos...? pues mira muy fácil entras en joyeriagilmo.com tenemos varios artículos está bastante bien la página pues nada tendrías que elegir el artículo que te gusta darle al carrito y del resto nos encargamos nada nos encargamos nosotros se revisa en toda España ¿no? a través de transporte sí y también internacional también tenemos clientes de Alemania, de Suiza sí, trabajamos pues mira es a donde nos llame ¿qué digo yo? que a veces la gente dice es que ahora con el tema de no podemos salir a casa no le puedo regalar nada todo lo contrario es decir... sí, porque nosotros hicimos la primera campaña del día del padre que fue un poco como no tenemos que hacer vamos a probar hacer un poquito y la verdad es que la gente respondió súper bien utilizaron muy bien la web y ahora para el día de la madre nosotros ya estamos hombre vendiendo bastante regalito para el día de la mamá bueno, es que es verdad a una florista que conozco yo que es de aquí de Berín presentó una página web también y dije joder, que es buena idea sí y dije joder, si se puede vender por internet es súper más cómodo y seguramente alguien que quiere comprar algo pues prefiere comprártelo a ti porque eres vecina no eres una macroempresa sí y la vas a atender muchísimo mejor sin duda bueno y además es una opción muy buena para la cuarentena ¿sabes? sí, andar de compra claro, es que no tienes otra opción entonces pues mira, tienes ahí sí y la gente sí que mira ¿cómo es vuestra página web? pues joyeriagilmo.com es una... es... tienes un poquito de todo tienes artículos de regalo tienes cositas de plata para regalar ahora un detallito tienes incluso también oro tienes algún diamante para los que son así más espléndidos tienes un poquito de todo pues ahora hay que echarle un ojo oye, una pregunta sé que andas a tope en redes sociales porque os sigo y estáis a tope sé que haces colaboraciones sé que haces concursos un montón de cosas cuéntame un poquito sobre las redes sociales ¿qué hacéis? ¿cómo lo manejas? ¿quién lo maneja? cuéntame todo no, no, nosotros lo manejamos nosotras bueno, pues yo estoy en Face estamos en Instagram estamos también en bodas.net y además en la web yo la colaboración que ha sido especial es con Silvia Mialov la conocemos que es de moda y... sí, ¿no? vale pues nos enseña muy bien nuestras joyas y ella es la que se encarga un poquito de los sorteos y de todas estas historias y la que los luce bueno, por lo que veo sí, por lo que veo bueno, que ya lo sé obviamente pero que tenéis tenéis a Silvia que os he hecho una mano con el tema tiene, escucha debes tener poca conexión de internet ¿te estás conectando por la wifi o por los datos? por la wifi fíjate por la wifi pero tuya o del vecino ¿quién está jugando al Fortnite? es mía o viendo Netflix no, no, es mía es mía me está chupando la wifi la wifi vale, y si lo... y si cambia sí, ponte a 4G hazme caso porque realmente no sé a vosotros ponernos en los comentarios si tenéis problemas para verte porque te vemos joder, muchísimo mejor mujer ay, mira es que antes estabas toda pixelada parecía que tenías la cara ahí tapada vale, vale casi que vamos repetir la anterior pregunta porque realmente yo por lo menos no te escuché es decir, me fue a saltitos, 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 saltitos vale ese coche fatal yo digo que estábamos hablando de en las redes sociales haces concursos y promocionas ¿cómo llevas el tema ese? pues sí pues es lo que te comentaba un poco estamos en Face en Instagram en bodas.net y también en la web redes sociales casi trabajamos con Silvia Mialog porque es la que controla un poquito más eso es ella se encarga un poquito de hacer los concursos y de llevar un poquito pues lo que es el tema de las de las redes y nos luce las joyas sí a ver, no te engaño está bien el boca a boca pero realmente si tenemos la herramienta que es internet es muy importante es lo que mejor sí muchísimas gracias hombre, el boca a boca también funciona no cabe duda porque es al final unos novios lo dicen que así funcionan por nosotros de hecho tenemos bodas en Berín empezamos con muy poquitas y ahora sí, no es que Berín ahora en internet internet mueve muchísimo muchísimo esto es decir sé que hoy te van a ver 800 personas es la media de visualización es decir 800 personas te van a ver tu trabajo y te van a conocer que es lo más importante claro bueno cuéntame porque lleváis muchísimos años en el tema de la joyería sí sí esto tuvo que cambiar la hostia porque si cambió la fotografía la joyería tuvo que cambiar cuéntame si más notaste que cambiase esto por ejemplo un tema de joyas qué cambió a ver, cuéntame pues mira, a ver yo no lo noté tanto yo estaba ya un poquito en el rollo ya veniste moderna claro sí el que lo nota más quizás sea mi hermana porque me lleva 10 años y mi padre porque claro mi padre lleva casi 50 años en la joyería y claro ellos notan un poquito la evolución ahora tienes que estar constantemente pues eso con las influencers muy pendiente de las novedades porque cada vez cambias y alguna se pone un pendiente tienes que estar muy pendiente y hoy los clientes también están muy informados y saben muy bien lo que quieren y lo ven lo buscan lo ven y te lo piden entonces eso claro nosotros intentamos estar un poquito pues ahí en la tendencia en las novedades y no quedarnos atrás ante la joyería era el catálogo bueno el catálogo tienes esto, esto y esto y lo que había sí, es que eso era lo que había sí, sí, era mucho más fácil también te lo digo sí, la verdad que sí era más fácil sí, era mucho más fácil mira lo que estás haciendo ahora una videollamada en directo por Instagram ¿sabes? para que veas cómo cambió la cosa sí, quién lo diría, eh ¿quién te diría a ti esto? sí, sí hace 10 años sí, sí que cambia, sí y no hace tanto porque hace 10 años sería inviable hacer una videollamada por Instagram para que promocionarte por Instagram, sí bueno, cuéntame un poquito qué haces todo el día porque claro estás bueno, tú tienes que puedes vender estos días sí pues yo hago casi el horario normal yo me levanto por las mañanas voy a la joyería tengo pedidos bueno, si hay suerte tengo pedidos arreglamos los pedidos y venga a enviar a enviar sobre todo ahora sí, sobre todo ahora que es el día de la madre notas un poquito más que hay más afluencia de pedidos sí y eso es a lo que nos dedicamos preparar estocaje llenar bien la página para que haya bastante producto y enviar enviar lo que nos pidan ya veo que en la cuarentena no, nada en casita nada ya te veo que bueno, yo intento trabajar y me alegro de que pueda trabajar ¿sabes? sí, la verdad que sí sí, sí bueno, cuéntame qué va a ser lo primero que hagas cuando vuelva toda la realidad ¿sabes? voy a abrir 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 y ver a mis clientas ahí ¿sabes? cara a cara que tengo muchísimas clientas que son de Shinzo y piden por la web ¿sabes? es normal y lo que pasa es tener un trabajo al público o una tienda al público es que son amigas aunque no te vayan a comprar te vayan a visitar y te preguntan ¿qué tal? claro echas el contacto ese sí, lo he hecho mucho de menos la verdad sí y eso es que estoy muy agradecida porque piensan en ti no, es que realmente realmente es que en estos momentos debemos ayudarnos unos a los otros porque vale, muy bien se va a acabar esto pero es que tener en cuenta que va a abrir una crisis si la gente no vuelva a la realidad a la normalidad tremenda si nos apoyamos entre nosotros va a ser una locura sí lleva un montón de años en esto cuéntame la mayor locura que os tiene pasado o tierra trágame porque lo jodería lo que sea miedo me da bueno hay de todo hay cosas que no se pueden contar que son confidenciales pero no digas nombres tú puedes contar las cosas pero sin nombres vale, bueno ya mira, unos novios unos novios vinieron y bueno quisieron escoger unas alianzas pero esos novios no tenían mucho en común ¿sabes? cada uno era un estilo diferente el novio era porque generalmente los novios dejan mandar un poquito más a la chica pero este no generalmente no bastante bastante vale, bueno pues este no este era un novio que tenía sus ideas claras sí, sí, sí y no hubo posibilidad de ponerse de acuerdo para comprar la misma alianza madre mía cada uno diseñó una alianza ¿y tú qué darías así? ¿sabes lo que pasa? yo intentaba llegar ahí a un acuerdo ¿sabes? hacer así algo medio ¿no? pues bueno a ti te gusta así de este color a ti te gusta este acabado este acabado pero que va que va ninguno de los dos no había manera ¿no? oye pues al final no llegaron a un acuerdo y cada uno se fue con su alianza madre mía y punto ¿cómo? que bien empezaba el matrimonio sí, sí, la verdad es que sí sí, sí, sí bueno, yo te cuento una anécdota que nos pasó con tus joyas lo vamos a contar dice Elsa como yo no, la de Elsa bien, bien bien, bien un punto en común sí, sí, sí sí, andanda sí, Elsa es fácil de llevar hombre sí, sí total no fue Elsa entonces dile no fue Elsa ¿eh? no fue Elsa no, 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 no te voy a contar un detalle qué nos pasó no te digo quién pero vas a ver quién porque obviamente no haces tantas colaboraciones conmigo dejaste joyas para hacer un digamos un shooting de fotos ay, que lo sé que lo sé sí, sí, sí vale, no digas que me debes una tarde de trabajo vale no digo que fue Silvia vale porque si no sabes no digamos que fue Silvia dejaste un montón de joyas de oro muy finita entonces estuvimos haciendo el shooting todo perfecto claro y le vamos poniendo una mesa vale ¿qué pasó? que al final de todo se liaron de tal manera sí y era un puto arullo imposible de joyas imposible y digo joder cómo le vamos a devolver aparte había muchísima cantidad de joyas es decir había de joder pues era como una pelota de joyas y era imposible imposible se ponen media hora y digo mira Silvia vamos ponernos dentro de la bolsa se lo damos así y que se mate que se mate correcto fue lo que pasé fue lo que pasó me maté eso digo eso fue en el coche que se movieron y digo madre mía te lo juro llevamos media hora los dos intentando desenlazarlas y era imposible era peor que las putas luces de navidad sí es bastante peor joder en serio puta locura sí pero bueno lo conseguimos lo conseguimos al final no si no mira un poquito más pero sí vas donde los gitanos la compro ahora y ya y ya lo vendo al peso claro sí 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 bueno muchas gracias nada un beso para ti gracias por estar con nosotros tienes peces detrás tengo pececitos detrás sí sí pero por qué no veis un bogavante o algo así un bogavante para comerlo después claro joder no 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 bueno pues nada un besito vale muchas gracias y vamos a intentar a meter a rocío a ver si vamos a meter a rocío ahora vale un beso gracias eh chau 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 bueno vamos a ver hemos metido aquí a rocío seguimos en xinzo que rocío me estaba llamando por videoconferencia y aquí la tengo ya me he solicitado muy bien le damos a aprobado voy a cambiar el logo ahí si puedo tin 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 estoy esperando rocío conectando rocío hola hola ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? ¿qué pasó? pues con el whatsapp justo me llamaron en el momento ese pero sí en directo es que estás entrando en el lugar y te llaman es que esto no puede ser eh esto no puede ser noté y cambié justo en el momento perdona nada nada no te preocupes que ya me imaginé algún problema técnico fallos de última hora nada pero ya te tenemos en directo entró en el problema ahí entonces cuéntame a ver ¿de dónde eres? ¿qué haces? esas cosillas tenemos una peluquería en Shinzo de Limia en la calle San Roque y nada pues hace una cosa baja un poquito el móvil porque se está mordiendo el techo a ver suena un poquito a ver a ver a ver a ver a ver sí ahora tenemos un poquito más sí es que si no estamos viendo el techo y queremos conocerte vale ahí te tengo a ver 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 si lo consigo ahí 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 ¿la veis bien? espera maravilla perfecto cuéntame en la calle San Roque y nada llevamos 19 años ya trabajando y nada pues nos pueden ver en Instagram en Instagram cuéntame cómo eres Rocío RN 2001 página web de momento no tenemos y en la calle San Roque pues 16 bajo bueno en Shinzo en Shinzo de Limia pero bueno sé que os desplazáis a todos los lados con lo cual tenéis hecho bodas en muchísimos diferentes pazos con lo cual sí el lugar para las bodas no hay problema os desplazáis sin fallo sin fallo bueno cuéntame el tema de novia porque claro llega la novia se va a peinar pero eso lleva todo un proceso no va a llegar el día de la boda y ala vamos a peinarnos ¿cómo es? a ver cuéntame pues el proceso es bastante largo antes de la boda pues intentamos pues asesorarla escucharla el mayor tiempo posible pues la clienta pues se sienta cómoda y pueda contarme por lo que le apetece llevar y cree pues lo que más le favorezca pues luego pues entre las dos pues decidimos pues más o menos pues la mejor opción y empezamos con las pruebas pues probamos todo hasta lo que sea necesario y la clienta pues que se encuentre que se guste que se vea y el maquillaje pues exactamente igual que se vea ella guapa y que se sienta bien sí y que se sienta bien ¿qué es lo que más suelen pedir de peinados? porque claro yo de eso de peinados obviamente entiendo lo básico pero ¿qué suelen pedir? recogidos a ver cuéntame de peinado pues depende si es de día si es de noche pues de día pues más semi recogidos los recogidos un poquito más informales depende la ocasión pues el pelo suelto pues ahora últimamente hay novias que también lo llevan que están dispuestas a llevarlo y la verdad que también queda muy bonito y es diferente y nada ponte para este lado para este lado porque los comentarios están de este y te están tapando los comentarios ahí y como todo el mundo te está mandando besos y aplaudiendo no te vemos vale ahí te vemos un poquito más y el maquillaje pues de día pues es un poquito más claro con tonos nude un poquito más discreto y luego pues los peinados de noche pues sí que ganan los recogidos al final con trenzas un peinado con coletes bastante tendencia también y los maquillajes pues intensifican un poquito más por la noche los tonos un poquito más más oscuros Rosy que te vas que te vas para los comentarios ahí ahí es esta posición ahora los ojos un poquito más rasgados un labio un poquito más intenso pero bueno pensando que es una novia y tiene que ir un poquito fina y elegante y no exagerada exactamente eso es también muy importante sí sobre tema tiempo de peinado porque es muy importante que la boda la novia nos retrase ¿qué recomiendas? el día de la boda es un estrés total necesitamos el tiempo muchísimo y una hora y media dos más o menos más bien dos recomendamos pues tener todo muy claro no cambiar nada en el último momento que entonces sí que no tenemos tiempo y pues nada pues lo gestionamos más o menos pues 45 minutos el maquillaje y una hora y cuarto pues el peinado que esté todo controlado para que salga las tarde que llegue al fotógrafo exactamente bueno sé que te desplazas entonces ¿cómo haces cuando te desplazas? sí porque una cosa es trabajar en tu peluquería que tienes todo a mano que puedes coger las cosas cuando te desplazas ¿cómo haces? sí, 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 sí cuéntame un poquito sobre eso solemos pues sí desplazarnos pues si los novios pues lo quieren o porque son de muy lejos o no tienen tiempo para ir a la peluquería pues no nos importa desplazarnos y pues nada para llevar todo preparado tenemos que controlarlo ya una semana antes o unos días antes no podemos olvidarnos de nada porque no tenemos tiempo ni de ir a buscar nada ni nada obviamente es decir no puede fallar nada es decir no te vas a olvidar no puede fallar nada entonces pues todo controlado oye ¿qué estás haciendo estos días? porque las peluquerías fueron digamos bueno un sector que primero dejaron abrir es decir no tiene sentido es decir es muy peligroso obviamente y después lo cerraron el estado estuvo ahí un poquito a lo loco sí, 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 sí pues nada pues estos días pues nada intentamos hacer cursos online estamos pues preparando propuestas para novias que no creo que tengamos muchas novias este verano hasta septiembre por lo menos o así pero bueno yo creo que se cancelan bastante nada preparando yo confío que no no bueno algunas igual en un mes estamos haciendo bodas ya verás ya tú confía en eso pues esperamos preparando pedidos y nada intentar mantener también contacto con los clientes para estar un poquito al día a ver cómo está todo y tal y no te ponen locos los clientes de oh Rociel venme peinar venme tal ay sí, sí, sí pero bueno ahora hay que esperar la verdad que tenemos ya una agenda ya bastante bastante grande a tope sí, sí y una vez que abras claro esto va a cambiar mucho me imagino porque obviamente tendrá que cambiar toda la forma de trabajar ¿qué tienes pensado? cuéntame pues mira tendremos que tener una vez abierto pues todo desechable para intentar no contagiar nada desinfectar todo bien como hacíamos hasta ahora pero con muchísimas más precauciones y con muchísimo más cuidado obviamente sí separación entre cliente que nos ha colocado la gente no sabemos justo cómo tenemos que hacer pero claro supongo que menos clientes y tener mucha más separación de cliente a cliente con cita para no se acumule allí en la zona de espera y todo eso sí, 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 sí pero bueno malo será todo sobre la marcha todo tendrá solución también me imagino que esto no va a durar toda la vida me imagino que esto ya ya, 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 ya quitarán algo para solucionarlo oye, una pregunta pero es que siempre me pasa lo mismo ¿por qué todas las novias? es casarse y querer cortarse el pelo porque me pasa quieren hacer la posboda ay, Boris, que me quiero cortar el pelo me quiero cortar el pelo joder ¿qué pasa? yo creo que están un año y medio, dos sin cortarse el pelo pues para las pruebas para todo y que están hasta las narices de llevar la melena larga y dicen me la voy a cortar y al final pues se la cortan para la preboda todas con el pelo corto sí, es que es exagerado y por la luna de miel será no lo sé me ponen loco y dicen hay que cortar el pelo y después claro se ven raras porque si llevas dos o tres años con el mismo peinado la misma forma se cortan el pelo y después dicen ay, es que no me encuentro es que no me veo tengo que esperar que me crezca el pelo un poco y digo, madre mía y con lo bien que estaban pero yo creo que es un año y medio sin cortarlo al final están hartos y ala, venga a cortarse la melena yo ya te digo es una locura oye en todo este tiempo te tienen que haber pasado un montón de cosas locas divertidas extrañas cuéntame pues mira muchas cosas no le pueden contarse claro pero bueno mira, si no dices nombres ya está solucionado puedes contarlo a ver, cuéntame bueno, me acuerdo muchísimo de una clienta que tenía muchísimas diotrías que no veía bien y al final se dejó las gafas en el tocador pasó a lavacabezas y cuando se volvió de vuelta que volvía al tocador se equivocó del tocador y se sentaba encima de la otra clienta que estaba al lado y no se enteraba en serio intentando sentarse intentando sentarse hasta que sí que se dio cuenta que se levantó mira, yo un ataque de risa yo intentando no reírme no reímos muchísimo es imposible y la otra que estaba sentada se diría que estaba cogiendo ¿qué haces aquí? digo, madre mía fue bastante simpático es normal pero bueno cosas que todos los días pasan 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 al final pasan muchísimas cosas pero bueno tiene que ser así Rosy un placer hablar contigo espero igualmente y muchísimas gracias por la invitación hombre por supuesto esperemos que nos podamos ver lo antes de lo esperado si no es una boda esperemos esperemos hombre claro por supuesto y menos mal que nos dejaron que nos dejaron el carnaval libre porque madre mía imagínate que no llega a pasar esto pasar esto en carnavales digo por poquito por un mes sí sí y nada nos vemos vale un besito venga chao chao bueno chicos acabamos y nada simplemente recordaros que este domingo tenemos programa especial vale va a ser totalmente diferente vamos a hablar con fotógrafos de todo el mundo sí 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 así de claro vamos a tener un fotógrafo de Canadá otro un fotógrafo de Holanda diferentes países yo creo que va a estar muy interesante no lo podéis perder os dejo aquí la promo y nos vemos vale y a todo esto voy a intentar que que maría se conecte que eso va a ser más complicado y y y y y y